Dentro del marco de lo que han significado los hechos lamentables de 2008, pues el Estado, el Gobierno Nacional ha tomado medidas importantes en la parte normativa. Y dentro de ella, obviamente, esta ley nos permite que no se vean los hechos de racismo y discriminación como algo normal, sino que los mismos sean sancionados de acuerdo a normativa. Y eso permite, obviamente, que se den niveles de garantía a las personas en la situación principalmente de vulnerabilidad y las diferencias que existen. Los hechos que han ocurrido, creo que marca un momento histórico y que tenemos todos que reflexionar en base a ellos que no ocurren en el futuro. Dentro del marco del sistema educativo, se han tomado medidas importantes en cuanto a generar instrumentos que nos permitan reflexionar y actuar con los niños y la comunidad educativa sobre este tipo de cosas, fundamentalmente en la línea de prevención. Para ello, se hacen muchas actividades durante la gestión y que está incorporada también en la currícula en el marco de, obviamente, el desarrollo pedagógico que se lleva adelante con los maestros. Todos los meses se hacen actividades entre 24 y 25 de cada mes sobre este tipo de cosas, de cosas en lo que significa contra el racismo y discriminación. Y hoy es un día consagrado a luchar contra el racismo y discriminación. Y de igual manera se llevan actividades conjuntas con la comunidad educativa y con los estudiantes y los profesores en las diferentes unidades educativas. Entonces, todo el momento nos permite, a partir de los niños, ir cambiando esa mentalidad que se da a veces en la familia, en la sociedad, de los niveles de agresión, de violencia que se generan y que a veces son por falta de tolerancia y orientación en lo que viene a ser este tipo de actitudes. Entonces, el sistema educativo cumple un rol importante y, a partir de trabajar en la currícula y en este tipo de instrumentos, pues, obviamente, va mayormente enfocada en la línea de prevención, principalmente. Y que esto tiene que tener una repercusión, lo que viene a ser las familias, porque los niños, obviamente, vuelven con las reflexiones y las actividades, y que las mismas también se las hace de manera compartida con la familia y la comunidad y también reflejan en la comunidad este tipo de hechos. O sea, siempre estamos expuestos, en algún caso, a hechos de racismo, discriminación, por actitudes intolerantes. Entonces, creemos que en el sistema educativo tenemos que seguir trabajando en esa línea de reiterar, de remarcar. Viceministro, discúlpenos, pero estamos teniendo un pequeño problema con su audio. Al final no lo pudimos escuchar muy bien, pero vamos a continuar, por favor, con la entrevista. Coméntenos, hoy en día, cómo se estaría aplicando justamente la ley 139 dentro de las unidades educativas y cómo se estaría fomentando y previniendo que los jóvenes no recurran a actos discriminatorios. Lo que les decía, verdad, nosotros hemos generado instrumentos como protocolos, como lineamientos para el trabajo dentro de las unidades educativas. Se generan, por ejemplo, planes de convivencia pacífica, que son importantes, donde se trabajan estos instrumentos con la participación de estudiantes y de padres de familia para que los mismos constituyan dentro de esto como actores importantes en la prevención de lo que significan hechos de violencia y narcisismo. Entonces, obviamente, eso no se lo vea como normal, principalmente en los niños y estudiantes, ¿verdad? Y que esto tenga una repercusión en la comunidad. También en la actividad, el instrumento para la ficha, lucha en contra de lo que viene a ser niveles de discriminación y de violencia en cuanto hacia el ámbito educativo.